¡Suscríbete al canal! El artista Rochi RD, señores, hizo una publicación en su cuenta de Instagram que hay que darle el mérito porque es un bonito gesto y más que todo el público sabe que Rochi también pasó por un proceso de estar privado de libertad debido a una situación la cual el día de hoy todavía está cargándole problemas. En el caso de Rochi, que es un artista que tiene ya unos años establecidos tocando, tocando party de verdad y haciendo dinero en la música localmente hablando. Todo el mundo sabe lo difícil, lamentablemente, el sistema carcelario o el sistema penitenciario de República Dominicana, donde lamentablemente el que cae ahí, la mayoría en vez de tener una transformación y salir como personas de bien, no todos, pero hay una gran mayoría que sale peor que como entra. Es lamentable y no podemos juzgarlo porque sabemos que el sistema no es el mejor ni tampoco las condiciones en las que estas personas están en estos lugares. Unas cárceles, unas cárceles que están habilitadas para mil personas y le meten 10 mil, 12 mil, lamentablemente. Si hay un nuevo modelo que ofrece restauración, que la gente aprenda ahí dentro a hacer artes, a trabajar, a prepararse, pero no está este modelo en la mayoría de las cárceles. Yo creo que el gobierno debe seguir trabajando para que estos jóvenes que cometen un error en la vida, que están pagando y que se arrepienten, puedan salir como personas nuevas y poder rehacer su vida. Es lamentable que aquel que ha estado preso sale de ahí y no encuentra una nueva oportunidad. Yo estoy siendo sincero. Una gente se entera de que en una empresa hay alguien que estuvo preso y en vez de ayudarlo y apoyarlo, lo juzga y le coge miedo. Entonces estamos ante un país que no presenta oportunidades a estas personas que cometen, como digo, repito, un error en la vida. Entonces no hay un sistema de cuando salga pueda regenerarse o ahí mismo dentro. Hay cárceles que enseñan abanistería, muchos se forman en alguna profesión técnica, desabolladura, pintura, mecánica, en el caso de las mujeres modistas. Pero primero la voluntad de ellos. Si hay algo que me ha gustado, este gesto del artista Rochi RD, que lo veo bonito, porque al final muchos de los que están allá, que están viendo este video y apoyan lo que nosotras hacemos. No todos, repito, los que están ahí. Primero hay mucha gente inocente que fue acusada injustamente, que cayó allá injustamente. No tenemos el mejor de los sistemas. Aquí sabe que con un par de pesos se le jode la vida a alguien ahí adentro. Pero jodió literalmente. Y hay gente buena y gente que vale mucho ahí, que necesitan una mano amiga. El artista Rochi subió esto el día de hoy. Voy a compartirlo con ustedes, los que están escuchando. Pongan mucha atención a todo el público que está con nosotros. Quiero visitar la cárcel de la Victoria. Quiero visitar la cárcel de la Victoria y regalar un millón de pesos. Oiga bien, un millón de pesos, 500 mil en efectivo y 500 mil en compra. Necesito alguna persona que tenga conocimiento. ¿Cómo podemos ir a hacer esto que tengo en mente desde hace años? Amén. ¿Quién me orienta? Victoriano. Estoy uno. Ahí etiqueta la fundación John Peame. Dice, ayúdenme con esto. Por favor, Dios lo bendiga. Dios bendiga la libertad para los presos. Cuando cumplan, amén. Etiquétenme a alguien, arroba John Berry. También pedía ayuda a Capricornio, Movimiento Paralelo. Y dice que etiqueten a alguien que le pueda ayudar. También en otro post, Rochi dijo que si aparece algún pastor para distribuir y que le ayude ahí dentro. Todo el mundo sabe que hay iglesias, para gente que organiza células dentro de las cárceles y que conoce realmente el que está ahí dentro, cuáles llevan buena conducta, cuáles necesitan la ayuda de verdad. Porque también hay familias que cuando le cae preso a alguien se olvidan de él, que existe, lamentablemente. Entonces, esto que Rochi dice, no solamente quiere llevar dinero en efectivo, sino alimentos. Eso sí me gustó. Y de verdad, es un bonito gesto de él como artista, que la vida le ha dado una oportunidad, que está bien económicamente hablando y es un tipo sólido del movimiento, sobre todo que representa a la juventud que sigue luchando y tirando para adelante y que él saque de sus ahorros, saque de su tiempo, que vale mucho más, para visitarlos. Eso es bonito. Yo creo que la mayoría deberíamos unirnos a este gesto de cierta manera y poner un granito de arena para esto de la cárcel, ayudar al mismo Rochi o si alguien desea hacerlo de manera independiente. Lo bonito es que fuéramos todos y apoyáramos esta causa de Rochi de ir y llevar una mano amiga a estos muchachos que están totalmente necesitados. Oiga bien, posiblemente tú no tengas un familiar ahí dentro. Puedes tener un amigo que está pasando la mil y una o no tenga a nadie. Vamos a poner que tú no tienes a nadie. Hay mucha gente que no ha caído en esto, no tiene un familiar, pero la vida da muchas vueltas y nadie sabe. Yo soy de los que dicen que lo bueno que tú haces, papá Dios te lo devuelve para atrás, a veces de manera inesperada, como tú no creas. Entonces, de verdad, de todo corazón, felicito a Rochi por sacar esto. Y más que la suma económica, que aunque es mucho dinero, ojo, aunque es mucho dinero, es el gesto de hacerle entender a esos muchachos que están ahí que son importantes y que todavía hay gente fuera que confía en ellos. Sobre todo, cuando se le dé la libertad que puedan salir y estén en la calle, que sea gente de bien y que puedan regenerarse, aún con todo lo perdido, que esté el sistema, como acabé y como inicié el comentario, si usted quiere echar pa'lante, si usted quiere cambiar y no volver a cometer ese error, atención, puede. Es difícil conseguir un trabajo, es difícil rehacer una vida, pero el que quiere, querer es posible. Y si me estás viendo desde allá, de verdad, un abrazo en este momento que, o sea, muchos están pasando difícil, privados de libertad, a nadie. Señor, usted se encierra en un cuarto y bota la llave, o lo dejan trancado por error, y usted se está volviendo loco. Imagínese, pasar años y años en esta, no en las mejores condiciones, vuelvo y repito. Así que esto merece el reconocimiento al artista Rochi RD por este bonito y lindo gesto de visitar a los presos de la victoria. Todo el que ve este comentario en YouTube, ahí debajo, deja su opinión y me gustaría también a través del teléfono, ¿qué le parece a los oyentes? Si alguien, no sé yo, tiene una opinión o conoce de alguien de ahí dentro que puedan escribirle a la página de Movimiento Paralelo para que Rochi tenga ese contacto y pueda ir allá. Buenas tardes. Buenas tardes, corporal. ¿Cómo está mi hermano? Lo sé. Dale, brother. En Belén, en Belén, si aquí mucha gente quiere hacer un ejemplo de lo artista, que es lo que más producen, se puede decir, si fueran allá y ayudan a estos precios y cuando salgan, el gobierno ayudará para que den un trabajo y yo creo que tú quieras que ellos cambiaran, porque hay veces que la necesidad se lo obliga, porque sale un precio y no hay trabajo en ningún lado, pues ladró un ejemplo, y cambia por si no la han trabajado cada uno de los milímetros. Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, por eso hay muchos que aprenden a hacer algo de banistería, mecánica, como dije, y se la buscan, montan un tallercito, porque te digo algo, también hay que entender el ser humano, lamentablemente la gente desconfía demasiado y en el tema de los artistas, don Miguelo, don Miguelo cada año le hace una cena, Lápiz le ha hecho la visita, creo en algún momento, el mayor también, pero hay artistas que son muy cercanos al pueblo, hello, buenas tardes, adelante, yo creo que él debería de empaparse y ponerse más en contacto con gente así mismo como el director de la iglesia, gente como Sequiel Molina y gente de la iglesia, porque vender mano del gobierno no sería muy buena idea, Rey. No, no, no creo necesariamente a acercarse a la misma, las autoridades que dirigen esto de las cárceles, que con todo el buen gesto, el gusto, lo van a recibir, no creo que sea tan difícil tampoco para Rochi tener una cercanía más que ya lo hizo público, los directores de prisiones, verá, que tengan en su poder, se pueden comunicar con Rochi y de cierta manera hacer una logística bien para que sea más que crear un caos o que llegue a caer este dinero, estas compras en manos de gente que no la necesite porque hay otros ahí que sí tienen buena entrada y tienen familia que le pone su dinero que sea los que de verdad lo necesitan. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Luis. Adelante, manito, coloque. Te habla, Robert. Dime, Robert. oye, eso que me hace Rochi está bien porque realmente hay personas ahí que no tienen ayuda, no tienen visita ni nada. Sí. Pero lo único que yo veo mal es que cuando una persona sale de la cárcel, ustedes que están en los medios deberían hacer unas reuniones con los otros que pueden y tienen el poder para que el que salga de la cárcel le pueda dar el papel de buena conducta para que no vuelva a ser los malhechos. Sí. Porque al no darte el papel de buena conducta, tú no vas a poder trabajar en un sitio elegante y en un sitio que en realidad te puedan dar y tú puedas recibir de esa persona lo que tú le puedes dar a ellos porque al tú no tener un papel que identifique que tú vas a entregar a la sociedad, eso vuelve a que tú hagas los malhechos de nuevo. Yo estoy de acuerdo y ese sistema hay que reformarlo siempre y cuando la persona que sale se le dé un seguimiento continuo, se le dé un seguimiento de ver que realmente ha cambiado, pero no es verdad que una persona verá que ha pasado y que cometió un error, la vida entera va a cargar con esto sin poder tener un trabajo digno, sin poder rehacer su vida. Yo creo que debemos de darle una oportunidad. Ahora sí, ya tú me dices que varias veces, cayó dos veces, cayó tres, ya es diferente. a uno que cae por primera vez. Bye bye, hasta mañana, no se mueva nadie, en breve llega el peluche.